Cierro los ojos Siento el reflejo de la luz de mi celular La luz de mi celular se apaga Escucho algunos sonidos extraños El espacio se agranda Cierro los ojos La sensación del pecho se hace más grande y más fuerte El espacio se agranda Tengo miedo Cierro los ojos Un millón de manos invisibles salen La diferencia es que los ojos funcionan como una cámara Y se van ajustando poco a poco las condiciones de luz Dar el primer paso es como caer en el vacío No hay un lugar absolutamente oscuro Mis ojos se adecúan rápidamente a la luz que hay Siempre tuve terror a la oscuridad Por momentos me paraliza La temperatura baja a unos grados centígrados Intento cerrar los ojos y caminar con los ojos cerrados Pero el miedo me paraliza Un millón de manos invisibles salen Por tres partes Intento cerrar los ojos y caminar con los ojos cerrados Pero el miedo me paraliza Dar el primer paso es como caer en el vacío Tengo que apoyarme en ese recuerdo Para poder Tengo que apoyar sobrevivir en la oscuridad Tengo que apoyarme en ese recuerdo Siempre tuve terror a la oscuridad No solo el miedo a chocarme con algo Sino el miedo a que alguien pudiera estar alrededor Por momentos me paraliza Y la forma sin forma Van tomando forma dentro de mis ojos No solo el miedo a chocarme con algo Sino el miedo a que alguien pudiera estar alrededor Y empiezo a caminar Estiro mi mano Totando de no chocar contra nada No hay nada alrededor La temperatura baja a unos grados centígrados Y la forma sin forma Van tomando forma dentro de mis ojos Cierro los ojos Estoy en la oscuridad Estoy en la oscuridad La oscuridad tiene olor Y tiene forma La oscuridad tiene olor